Muchísimas gracias, como se desactiva el modo feo, no puedes, viene por defecto Vale gente, vamos a ver que tal, esta build ¡Hostia! Mucha gente utilizando fuerza interior, eh Mucha gente utilizando fuerza interior De una ¿Dónde está, tío? ¿Está ahí? ¿Lo matan? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Pero qué acaba de hacer este pavo? Andrade, gracias por el follow, aquí tienes el canal de YouTube, Kraken Muchísimas gracias, Kraken Muchísimas gracias, Kraken ¡Ojo! Ahora voy contigo también, muchísimas gracias, Kraken Por, por esa pedazo de risap con el Prime Muchísimas gracias por todo tu apoyo Y toda tu amabilidad Grande M1 ¡Hostia! ¡Ahora viene el fútbol doble! ¡El lupeo junto! ¡Eh! Lupeamos juntitos siempre, aunque el killer venga con la cierre y no nos respete ¡Vete! ¡Coño, que no se va! ¡Ay, que no se va! ¡Que era broma! ¡Pumá! ¡Es broma! ¡La acabo de guiar, eh! ¡Creo! ¡No! ¡Vale! ¡Bumá! No está Se ha ido, eh Se ha ido como las chicas ¡Vete! ¡Bubita! ¡No! ¡Vuelvas! Cargamos fuerza interior, eh Lupeamos un tito, eh Lupeamos un tito Axel O eso O está hasta al lado, mi niño Muy bien, ¿por qué? Porque este buba ¿Quieres decir? ¡Violeving! ¡Qué grande eres, Vio! Ahora voy, ahora voy contigo, ahora Leo, quien ha comprado los cofres, que no sé si ha sido tú Y ahora lo miro, es un buba, te autoexige, obviamente el buba que sabe jugar Este buba, estamos viendo que sabe jugar con la sierra Es Winhole, va a ser una gracia de moda ese Este buba sabe jugar con la sierra, de hecho, en el camión Ahí, lo normal, muchas veces me voy, me vuelvo y le tiramos el palé ¿Qué es lo que hago? Le hago la paladina y continúo ¿Qué pasa? Que el killer no frena, viene como un rinoceronte para adelante ¿Qué pasa? Que levanta la sierra Ojito, Lupeamos juntos Es la única forma de contrarrestar en ese momento la sierra, ¿no? ¿Cómo estamos? ¡Gomita! Van dos palés ¡Ah, vale! Que la previsión es de los palés ¿La previsión qué? ¿Que cuantos palés tiro? Hostia, pues es contra buba, eh ¿La previsión qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos palés tiro? Hostia, pues ahí os la vais a sacar, eh Ahí os la vais a sacar porque es un bubita Te autosigue ahí aunque tú le metas el lupeo, ¿no? El lupeo un tito, ven pa' acá China, que te curo Chinita Ven pa' acá Wani, Roma, Cecilia, muchísimas gracias por los polos Aquí tenéis el canal de YouTube con muchísimo contenido de Dead by Daylight Y aprovechamos el pontaprueba, el de muestra lo que repara con los compañeros de una Pa, pa, pa Muchas gracias, Kraken Reudi, estás hoy muy pocho Muchísimas gracias, Kraken, por todo tu apoyo y por toda tu amabilidad Te quiero, hermano No gastes el botiquín en la FEM Dani, lo estoy gastando los compañeros porque yo tengo fuerza interior y la tengo cargada, ¿no? Eh, quedan tres gems, con lo cual ni tan mal, ¿no? Es un bubita, no es un killer quizás como otro que pueda estar metiéndote hit constantemente, ¿no? Al con rojo también Muchísimas gracias por el polo Aquí tienes el canal de YouTube Con muchísimo contenido de Dead by Daylight Si no loopeamos juntos hubiéramos estado talados Vamos a ver el buba si me ve, si quiere venir hacia acá Efectivamente Ojo porque ahí no hay palet Está el palet dropeado, ¿no? No, no, si está, si está, ok Aquí no la podemos jugar, pero igualmente buba me va a meter presión y me va a hacer tirar el palet, ¿eh? Viene full W, ¿eh? Lo que loopea, lo que juega Os habéis dado cuenta Es que me da exactamente igual Me da exactamente igual que el buba no respete Lupeo junto, quítate Lupeo junto Vámonos, te metes hacia adentro Vale, me voy a esa afuera Tengo el palet de aquí No borres ¡Eh! Me voy, me vuelvo ¡Pum! En la boca Para que tú respetes Y ahora mientras parte Me voy Distancia 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 Pero sí es cierto que aquí estoy puteado Así que lo único que me queda es venirme aquí Venirme aquí Venirme aquí Venirme aquí Y hacer que se choque Y ahora Distancia 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 ¡Vete! Y no vuelvas Pa' que siga ¡Ojo! Arriesgándonos muchísimo en los loops Arriesgándonos una barbaridad En el del coche En el del coche de atrás De esta estructura de allá Me voy Me vuelvo Y ¡Pum! ¿Por qué? Porque si yo simplemente tiro el palet El killer seguramente me tale rápidamente el palet Y yo me quede squishy Me quede en una zona squishy En una zona sin confort Como por ejemplo el champiñón Ya lo estáis viendo el champiñón Que ha caído muy rápido ¿No? ¿Cómo estamos Iván? Te quiero Gato Castelo ¿Todo bien? Kelto y muchos porros José Pelao Gracias por los polos Y aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido de ver By Daylight La partida No va tan bien Como debería de ir Con quien Le queda O sea Otro puede estar acabando bien Sí Pero me refiero Que ha tenido unos free cuelga ahí De los compañeros un poquito Por otro Lupan El día que te pille Lupan hijo El día que te pille Te viene a meter un loopel Yo te voy a hacer ¡Pintola! Para que tú respetes Tienes que meter un loopel juntito ¡Chácame al buba! Bienvenido guapo ¿Qué tal? Guapísimo Bienvenido por ahí Lupan Es bromilla Hombre Es bromilla Bienvenido por ahí Guapo Rodri ¡Qué rancio! Me dice el hijo puta A ver ¡Qué rancio! Dice el cabrón ¡Qué cabrón! ¡Qué rancio! Pancita ¿Qué tal? Rodri Muchísimas gracias Por esa suscripción con el Prime Un placer de tenerte por aquí Y de verdad que muchísimas gracias ¿Es verdad que la siguiente actualización te van a nerfear? No No Porque estás muy roto Por todo tu apoyo Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Rodri Este no lo puedo tocar De verdad Gracias Rodri Disfruta de los 32 emotes Y mil gracias por decidir apoyar mi contenido de forma directa Bueno Ahí tenemos a un rancio Eso sí que es un rancio ¿Vale? Eh... Conro Le regala la suscripción a Lupan Ahora eres un pájaro viejo Ahora lo peas junto Ahora eres main superviviente Muchísimas gracias Conro Por regalarle el sub A Lupan Grande Bienvenido tío Disfruta de los emotes Y gracias Conro De verdad X Bienvenido Randy estás guapo Pero tienes un pecho lata Dice el viejo puta Que cabrón Que te pasa bro Que quiere que vaya contigo Es que tenemos otro yen allí A ver Vale Venimos aquí Y 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 Ha renovado la suscripción De 7 meses en la familia Muchísimas gracias Ico Por todo tu apoyo Tu amabilidad Y por seguir apoyando Mi canal de forma directa Conro Mil gracias Tío Te quiero Rodri Gracias Elvis Que ha enviado 50 bits Que no te he leído Pero ahora te voy a leer de una No te preocupes Y bienvenido a todos los que vayan entrando Muchas Eh Muchas gracias De corazón chicos Muchísimas Muchísimas gracias Había un totem ahí O me he fumado 20 por Vale Me lo he fumado ¿No? Muchísimas gracias Ico Y Conro Lupan Bienvenidos por ahí a todos Flower Grande ¿Qué tal chicos? Un placer de teneros por aquí Está sufriendo muchísimo Este buba Ya lo estáis viendo Paul Gracias por los 10 vitazos Ahora os leo Tanto a ti como al compañero De una Eh Paul Se ve fresca la Meg Thomas Meg Thomas El mejor survival De Dead by Day Paul Gracias por los 10 vitazos De corazón Muchísimas gracias No me quedo preparando allí Para no acabar el motor Tan rápido Ok Me quedo aquí Y damos como un poco más De chance de partida ¿Vale? Para que no acabe todavía Muchas gracias Paula La voy a ir con eso Ahí, ahí Ditancia Ditancia Y después la pistola Vale Vamos a ver Porque el compañero Ha acabado el gem Debería de intentar Salvar A mi compi No puedo No puedo Pero ahora sí Eh Ojito Porque lo ha tumbado Pero Reudy Ruediger Está muy listo ¿Qué pasa? Que querías tener los dos Eh No se las lupas ¿No? Pues no te voy a dejar Rápido Vale Seguimos Y ahora nos venimos Aquí rápidamente Para joder al killer Todo lo que está Intentando hacer Que es intentar Esgluguear A esos dos Para tener un poco El control Y hacer esos dos Cuelgues ¿No? Astrid ¿Cómo estamos por ahí? Pum Lo curamos Mira ahí Quítate ¡Quillao! ¡Quillao! ¿Pero tú te quieres Quitada ahí? Joder Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto Lupeamos unto ¡Pum! ¿Y ahora qué? ¿Partes? Si no partes Me vengo Me vengo Me vengo Te meto el salto Por aquí Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Te meto el salto Por aquí Te destruro Y me voy Distancia 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 Me voy Pero en broma Me vengo Te tuneo de lado Y ahora seguimos Parte Parte Y ahora me vuelvo A venir aquí Bebé Me vengo ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Coño! Vale Perfecto Te saltamos ¿Tienes bambusel? ¿Tienes bambusel? Ok Don't worry Don't worry Saltamos Mientras parte Me voy para chapa Mientras parte Me voy para chapa Lleva bambusel Estoy muerto Le estoy dando a mi equipo Toda la jugabilidad Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Hace Ahora Te salto por dentro Salta que lleva bambusel Y me voy Si es cierto Tengo aquí El doble ¿Vale? ¿Rendy esto es un bug? No No es un bug Esto es simplemente Una variante A ver Esto es una variante Que obviamente No debería estar Repetida Vamos Me vengo Para que no partan Y al no partir Me vengo Alguien me banea ¡Bihaibu! ¡Bihaibu! Me voy La otra puerta Tiene que estar Por la otra zona Uf, no llego Voy a tener que tirar De mecánicas Rotas No llego Es que literalmente Allí no llego Salto por aquí Me vengo Tengo ventana Tengo ventana Esa Y ahora Me vuelvo ¿Hacia dónde? Hacia la puerta ¿Hacia cuál? Hacia la misma No tengo nada que decir ¿Cómo estamos? ¿Qué engaño? Engaño Es que no he podido Utilizar engaño Dice ¡Hacia la primera puerta Hay parte deuda F viendo Lo conozco, lo conozco Me he enfrentado muchas veces a él Lo conozco, gente, lo conozco Me he enfrentado muchas veces a este jugador Así es como hay que jugar a Bubba, ¿eh? Con desconcierto A full, a tope ¿Eh? De putos locos, güey